En esta ocasión les voy a darte algo que me compartió una persona en el canal que tiene todo el sentido del mundo, que ya lo había pensado pero no había encontrado un modo de definirlo y él pues lo hizo y lo explicó de una manera bastante adecuada y que queda bastante claro para las personas. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y les voy a darte esa mentalidad de lotería que es bastante peligrosa. Y bueno, pues me lo dijo así tal cual. ¿Sabes qué podría sugerirte para alguno de tus próximos videos? La mentalidad de lotería que tiene y tenemos en algún punto. La mayoría de personas que por eso las estafas, fraudes y similares siempre van a tener clientes hasta casarse porque hay personas que quizás se pueden enriquecer con estos esquemas pero como enseñan en los multiniveles legítimos mientras en tu mente no hagas cambios para ver el dinero como tu amigo mientras no cambies en ti todo lo que vibre en escasez mientras busques enriquecerte lo más posible haciendo el menor esfuerzo o le llaman también sin pagar el peso y el éxito puedes incluso hasta ganarte el premio más gordo en la historia de la lotería puedes incluso ser el primero en entrar a un ponzi y ganar millones de euros pero con tu mente a nivel subconsciente sigue teniendo una identidad de persona en escasez en automático irás despilfarrando el dinero porque es tu mente que está programada para verte endeudado sufriendo por el dinero porque por dentro se hizo ese cambio pues son muchas personas que se ganan la lotería a los dos años vuelven a su situación anterior incluso peor de endeudadas incluso a la inversa millonarias que se dan a la quiebra y en dos a cuatro años vuelven a reconstruir su imperio porque a la mente no se le puede engañar y siempre buscará congruencia con las creencias y programación que uno tenga bueno esto yo lo he visto por ejemplo en el libro de secretos de la mente millonaria que él habla de que tenemos un coeficiente financiero y que pues no es tanto la cantidad de dinero que nos llegue si no hay coeficiente por ejemplo si tú tienes ganancias de un 8 y tienes un coeficiente financiero del 2 pues toda tu vida vas a tener problemas financieros o sea habla de como si fuera un contenedor del cual pues es donde cae el dinero que tú puedes apoderarte de él y si tu contenedor es muy pequeño a pesar de que tú ganes mucho pues se va a ir saliendo el contenedor y personas con contenedores más grandes lo van a estar aprovechando y bueno también algo que agregaría a esta definición de mentalidad de lotería es eso de que la gente dice que hay que diversificar ¿no? que yo por eso tengo diversificado que en 5 o 6 estafas esquemas ponzi que hay personas que están conscientes ¿no? de que son estafas algunos que si piensan que son negocios pero bueno ya si diversifican es porque están considerando que puedan desaparecer el problema de diversificar es que bueno estos esquemas es que realmente estás jugando al azar no hay modo de saber que esquema ponzi va a durar unas horas un día una semana un año o dos años o diez años es imposible saber obviamente pues entre más pase el tiempo mayor es el riesgo yo he conocido bastantes que intentan hacer este tipo de estrategias y muy pocos son los que les son efectivas son personas que a lo mejor ya tendrían cierta experiencia pero para mi es imposible saber o sea créanme que están totalmente al azar y y si si no tienen un contenedor adecuado por más de que les lleguen cantidades gigantescas de dinero van a acabar perdiéndolo es bien sabido o sea tal como dijo que en la lotería la gran mayoría de las personas quedan igual o peor en muy poco tiempo entonces aprendan de estas cuestiones aprendan de porque si no o sea más que enfocarse en hacer crecer tu dinero lo que gana debes de enfocarte primero en tener un contenedor más amplio o sea por ejemplo Carlos Salim en uno de sus hay un libro que le hizo una persona sobre su vida y pues mencionan algunas algunos aspectos de cómo piensa él que en algún podría decirse lo que quiera ¿no? de él de que pues que es un testanombres para Salinas o muchas cosas que puedan ser o no ciertas puedan ser o no no descarto ¿verdad? pero si tiene una cierta mentalidad bastante interesante que él siendo que fue la persona con más dinero en el mundo dice que siempre hay que estar administrándonos como si fuera el tiempo de vacas flacas o sea de que no haya mucha abundancia de dinero para que cuando llegue el momento de las vacas flacas pues no te sientas no tengas que hacer cambios en tu vida si generalmente cuando la gente consigue un empleo mejor o sea que tienen algún ascenso de cualquier tipo ¿qué es lo que hacen? sacar un autólogo luego del año o cosas por el estilo y a fin de cuentas pasa el tiempo pasan los años y se van a dar cuenta que siempre fueron esclavos esclavos del dinero y las personas que tienen un buen contenedor hacen lo contrario hacen del dinero su esclavo se oye muy mal ¿no? pero y no lo dicen así pero como si lo dicen es que hacen que el dinero esté trabajando para ellos que incluso o sea se va a ir más feo todavía pero hacen que otras personas les generen dinero a ellos mientras ellos están haciendo cualquier otra actividad y sí o sea lamentablemente así son las cosas así es el mundo el dinero no está mal el dinero o sea lo vuelvo a decir no está mal quítense también esa mentalidad de que el dinero es malo porque el dinero no es malo porque también el dinero es un amplificador o sea si tú eres una persona que eres un engreído ¿no? pues si se multiplica tu dinero se va a multiplicar tu engreído si eres una persona caritativa pues se va a multiplicar tu caridad por 10 o sea así funciona y ¿cómo puedes hacer caridad sin dinero? ¿cómo puedes ayudar a la gente sin dinero? o sea vean ese tipo de cosas que bueno ya yendo un poco más a otra cosa que estaba escuchando un podcast recientemente el de creativo y estaba con con Mau Nieto que la verdad yo nunca he visto un show de comedia y lo vi por curiosidad pero mencionaban de que de que es egoísta ¿no? en veces el ayudar a la gente y mostrarlo en redes y todo eso y dijeron un punto bastante interesante o sea si quieres mostrarlo o no mostrarlo no importa el punto es que lo hagas así que bueno a lo que quiero llegar con todo esto es de que enfócate primero en eso o sea en tu estabilidad mental sea una persona bien mentalmente tener un buen coeficiente financiero y ya después de eso enfócate en hacer crecer tu dinero aunque créeme que teniendo un buen coeficiente financiero pues en automático va a ir creciendo así que pues no desperdicies evita cualquier ingreso bueno cualquier costo pasivo que tengas o sea hay que estés pagando periódicamente que es plataformas de streaming usas por ejemplo yo estaba usando yo dejé de pagar Netflix hace un tiempo porque me di cuenta de que no lo usaba y ya lo que hice pues tengo algunas plataformas que por ejemplo tengo el de Apple TV y pues ese fue cuando adquirí pues algún producto me lo tengo por un año y lo estuve cambiando por otros servicios o sea pueden hacer eso o a lo mejor contratar un mes un servicio otro mes otro evaluar si realmente le inviertes tiempo y más que ello en que inviertes tu tiempo pero bueno podría ser un un tema completo de esto un video mucho más amplio pero resumidas cuentas va de eso ¿no? así que si esa misma mentalidad te hace meterte en estafa tras estafa tras estafa y y no te lleva a nada porque también pues en algún momento se te hace bien atractivo referir invitar gente y ahí es cuando se dan las previas consecuencias así que pues esto ya ha pasado muchas veces va a seguir pasando y pues ya ve lo que dice el dicho ¿no? quien no conoce su historia está condenado a repetirla y bueno eso sería todo no me queda más que agradecerles por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto ¿qué van a hacer hoy? por mejorar su futuro